Hola, amigos y amigas del Club de Lectura de Fundación La Balandra, soy Laura Bertolet, autora del libro de cuentos La Belleza Ajena, recientemente publicado por Editorial Indomita Luz. La Belleza Ajena es un libro que reúne 14 cuentos, todos con una atmósfera enrarecida y ligeramente distópica, donde los personajes y los vínculos entre ellos se desenvuelven en situaciones cotidianas, pero en contextos extremos. Es un libro de cuentos que llevó mucho trabajo en la edición y corrección de los cuentos, sobre todo para que todos pudieran entrar dentro de un universo similar y hacer del conjunto de los cuentos algo orgánico. Dentro de todo el material que tenía escrito, hice una selección de aquellos textos que tenían temas en común o que en cierta forma tocaban tópicos sobre los cuales a mí me interesaba confrontar o abrir un debate, aunque sea desde el punto de vista literario. Y bueno, obviamente algunos quedaron afuera y otros que a mí me parecía pertinente que estuvieran en este libro fueron ligeramente modificados como para tener algunos elementos que resonaran con el resto. Yo tenía la necesidad y quería que esto funcionara como un cuerpo y como una unidad y que el objeto literario resultante de todo este proceso fuera algo compacto, que tuviera un hilo conductor y donde todo resonara con una estética similar. Por lo tanto, el trabajo de edición fue algo como muy consciente y, bueno, quizá arbitrario, por supuesto. Pero bueno, mucho trabajo de edición detrás. Desde la elección del título del libro, que lleva por título el de uno de los cuentos y que me parece que es un título que un poco engloba el espíritu de la totalidad, hasta el orden, la ubicación de cada uno, la composición, la selección de la ilustración de tapa, que es de un ilustrador argentino que se llama Horacio Petre y que, bueno, luego fue intervenida por la diseñadora de la editorial y, bueno, sobre todo esto, ¿no? Que el objeto resultante fuera algo orgánico, compacto y que funcionara armónicamente y como una unidad. Para mí eso era lo fundamental. Y, bueno, en cuanto al contenido, hay de todo. Como decía antes, el tema de los vínculos es fundamental. Hay muchos cuentos que hacen referencia al cuerpo de las mujeres y al uso político que se hace de esos cuerpos. En general son todos temas sobre los cuales a mí me interesa abrir un ámbito de discusión o al menos puntualizar ciertas situaciones que vivimos en la actualidad y que me parece que, si bien la literatura no tiene ninguna obligación ni ningún deber ni moral ni político ni nada por el estilo de señalar nada, hoy por hoy es un elemento que no puede ser ajeno a su tiempo y a su contexto y, bueno, simplemente va a terminar, aunque uno no lo quiera, reflejando esas cuestiones. Bueno, espero que les guste y ya nos encontraremos para charlar con más detalles. Muchas gracias a todos por leer.